¿Ojo-sama? Me pareció más viejo, pero... Si me gusta, me gustaría llamar a mi hermano. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Hola, Kazuma. ¿No? No, pero no es tarde ahora. No, 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 no. Ah, Homero, mi cara está aquí arriba. Yo tomo mis decisiones. ¡Ahí sí te agarro. ¡Ahí sí te agarro. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí, no, 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 no! ¡Ahí sí te agarro. ¿De qué estás hablando, Alan? ¡Ahí sí te agarro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Es un punto. Pero espérate, espérate. Vas a flipar. Espera. ¿Qué? ¿Y yo soy el enfermo? ¡Esc 너 ¡Esc ito! ¡Oye! ¡Mite la cosa言úna yo! ¡No te llamas! ¡Cambio no me deu de mirar! ¡Jumás dejase sorprenderme! Ah, mucho tiempo más tarde... ¿Qué? ¿Has sentido? ¡Por supuesto! ¡Vengan a la luz de las entrevistas! ¡Dacnes se sup Game Di! Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. No, no me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh Amigos, esto ya realmente no da risa Ya da lástima Es broma, aunque no me van a negar que es cierto No, no es algo, pero En realidad, esa dress es Yo, cuando era niño ¡No, no, no! ¡No me he reído! ¡Hombre! ¡Né! ¡Mite, mite! ¿Qué? Puedes a ver nada ¡Qué cuerpazo! Y es la más bonita ¡No está mal! ¿Dónde está, Cosmo? Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Ok, hagámoslo Creo que vamos bien, vamos muy bien Es que no sé si reírme o llorar Eh, que hable Ay, tranquila Por favor, bajale un poco a tu intensidad ¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡orre!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡baco!!! ¡¡¡¡¡¡eig!!! ¡¡¡¡¡oooh! ¡Atención por favor... ¡Está a punto de hacer algo estúpido! En la puntilla, primero haremos esto Esto que no se ha quedado creado… Ahí es lo que no se ha hecho durante los negros Y se gira bien la salida Las cosas a todos por medio ¿hhh? ¿No crees que es linda? lo bueno, es una lindura ¿No es la mas tierna? Tienes unos tiempos de verdad en este tiempo... Yo no pensaba que esta mierda iba a funcionar No, no amigo, no lo hagas, no No, 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 no Ya no puedo más Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya Es que, no mames, la cagaste súper, así, con diarreita y todo Y esperate, que aún no has visto nada Ah, no, 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 no,no ¡No me lo agradezco! ¡No me lo agradezco! ¡¿Puedes decirle a ese hombre cómo ganó Mitzurugi? ¡¿Puedes decirle eso?! ¡¿Puedes decirle eso?! ¡Ese hombre es malo y solo un cuchillo! ¿Qué ha hecho? ¡¿Qué ha hecho?! ¡Ya! ¡Lo ganaste! ¡¿Coco hasta aquí?! ¡No puedo enseñar nada! ¡Vamos a ver! ¿Cómo ganó Mitzurugi? ¡Bien dicho Arturo! ¡Claro que si tú demuestra quién manda coño! ¡Sácate el miembro! ¡Y ponlo aquí encima de la mesa y pártela! ¡No veo pendejo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Lo siento! ¿Eso... ¿Me he vuelto? ¡Típico de voz! Bueno ya acabó Espero que te haya gustado este video Y si no ¡Háblalo con tu psicólogo! ¿Si? No quiero ver mamadas en los comentarios ¡Sh 임! ¡T Weeks! ¡Para ver! ¡.. ¡Y el Omar... Gracias por ver el video.